¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y fijaros en esta hermosura. ¿Os gusta? A mí también, lo reconozco, me enamoré de él conforme lo vi. Se llama Anahiel Ape y diréis, ¿de dónde sale? Bueno, muchos ya lo conoceréis, sobre todo si habéis jugado Pokémon Españita. Es la evolución de Primat, sí, Mankey, Primat y después de muchísimos años, nueve generaciones han tardado, le han dado una evolución a Primat y es simplemente maravillosa. Tenemos a un Pokémon lucha fantasma que la verdad en los juegos originales está muy bien. ¿Por qué os cuento todo este rollo para presentaros a este Pokémon? ¿Por qué? Porque resulta que con el nuevo evento que tendremos dentro de unos días, se estrena también en Pokémon GO. Así que paso a explicaros todos los detalles. Evento de combates furiosos que además engloba la semana de GO Battle League. Tenemos desde el viernes 19 de enero a 10 de la mañana hora local hasta el miércoles 24 de enero a las 8 de la tarde. Este evento se llama combates furiosos. Lo recalco porque no es un evento de Tingo Rocket. O sea, puede haber alguna cosilla que digáis, ¿es el típico evento que hay una vez por temporada del Tingo Rocket? No, no. De hecho, el evento del Tingo Rocket llegará justo después que este, con Juego Oscuro y tal. Esto es un evento aparte, un evento individual. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. En este evento os tenemos a Nia Leite. ¿Cómo? Necesitaremos, evidentemente, tener a prima la evolución de Monkey porque es su evolución. Pero, a partir de este evento, podrá evolucionar a este Pokémon como de una manera muy especial. En los juegos originales, para conseguir a este Pokémon tendremos que, si no recuerdo yo mal, combatir, o sea, utilizar en combate, creo que eran, no sé si 10 veces o 20, el ataque puño-sombra tipo fantasma con primat. Entonces ocurre algo como que se enfada mucho y muere y se convierte en esto, es un lucho fantasma. ¿Vale? En Pokémon GO no lo han hecho así, lo han hecho de diferente forma. Para obtener a este Pokémon en Pokémon GO tendremos que ponernos al primat que queramos de compañero que evolucione y derrotar a 30 Pokémon de tipo fantasma. Muy importante, no hace falta que el combate lo hagamos con prima, me explico. Ponemos al primat que queremos evolucionar como compañero y, ya sea en Raid, ya sea en Gimnasios, ya sea con el Tingu Rocket, vamos derrotando, ganando, debilitando Pokémon fantasmas. Además, ojo, no es capturar, es combatir contra ellos y ganarles. Yo puedo llevar al primat que quiero evolucionar como compañero y luego utilizar para combatir a otros 3 o 6 Pokémon random, lo que queráis. ¿Vale? Da igual. Lo importante es que llevamos de compañero al primat que queramos evolucionar. No hace falta que lo utilicemos en combate. Una vez hayamos derrotado a 30 Pokémon fantasma llevando a este Pokémon a primat como compañero, conseguiremos la evolución a Anagilepe. Una evolución muy guapa. Por supuesto, si tenéis a un primat variocolor, podéis conseguir la opción Shiny, que no es muy muy diferente. Tiene el pelaje como más blanco y la piel azul. A mí me mola bastante, la verdad. Es uno muy guapo. Ya hablaremos en la guía de cómo es este Pokémon. Esta app que puede tener, ataques que le meten, que es importante, pero esperaré a que sea prácticamente lanzado porque esto puede cambiarlo, etc. Pero un Pokémon muy interesante. Aún así, hay muchas más cosas en este evento de combates furiosos. Tenemos en Spawn a Mankey, por supuesto. Si no tenéis uno, bueno, tenéis Shiny. Es vuestro momento para luego conseguir su última evolución en estreno. Tenemos a Machop, tenemos a Liquidtoon, Gligar, Sibelaide. Tenemos, muy importante, a Throw y Sauk. Esto es Pokémon Karatecas. Son regionales, pero durante este evento los tendremos en todo el mundo por igual. Y tienen opciones variocolor. Y Scraggy. Como veis, mucho Pokémon lucha. Y quitando a Throw y Sauk, que bueno, es la gracia de que son regionales y están en todo el mundo en este evento. Son Pokémon muy buenos para PvP. O sea, Machop, Ligitun, Gligar, Sibelaide, Scraggy. Conseguir los buenos, conseguir XL, etc. Tendremos misiones de campo que nos darán también a Mankey. Tendremos Raid. Aquí es donde explosiona todo. En Raid tendremos a Snubur, a Houndor, a Mareni y a Panchan de nivel 1. Si a Panchan ha estado metido en huevos extraños, los huevos oscuros que dan los líderes. Con opción variocolor desde que se estrenó y tal. Pues por primera vez estará en Raid y en nivel 1. O sea, yo me voy a hinchar hacia Raid de nivel 1. Y de en Raid de nivel 3 a Primat, que en este caso no puede salir variocolor. Pero, pero, si os sale bueno, aprovechar para la evolución. Yara 2 y Swillows. Después, tenemos bonus también en este evento. Tenemos 2. El de Zouk y Shao, que aparecerán salvajes juntos en todo el mundo. Ese es uno de ellos. Y luego obtendremos más reclutas en Pokeparadas. Por esto, he comentado que no es un evento de Tingo Rocket. Aunque tengamos más reclutas. Simplemente eso, ¿vale? No va a haber más globos, ni se puede quitar flutación. Eso va aparte en el próximo evento, ¿vale? ¿Por qué ponen lo de los Rocket? Pues probablemente porque meterán tipo fantasma y bastante. Y nos vendrá muy bien para derrotar 30 y evolucionar a Primat. Supongo, ¿vale? Tendremos desafíos de colección. Ya veremos en la ya colección. Y luego tendremos, dentro de este evento, a la misma vez que ocurre el evento, tenemos la semana de combates de la God Battle League. Cuatro puntos a tener en cuenta en la semana de combates. Lo primero, cuádruple de polvos estelares por victoria. Tendremos las tres ligas super, ultra y máster disponibles. Hasta 50 combates, ¿vale? Directamente para hacer al día. Antes eran 100, pero es que dura varios días. Me den 50. Una investigación temporal completamente gratuita que nos dará polvos estelares, algún accesorio, etc. Y luego, como extra, si queréis más polvos estelares, por un dólar, os dan una investigación temporal extra. Luego habrá otra investigación de dos dólares. Olvidaros de las investigaciones. O sea, quiero deciros, cuando yo os traiga la guía de este evento, hablaré de la God Battle League y veremos la investigación temporal gratis, la de un dólar y la de dos dólares. Y veremos si alguna de pago merece la pena. Pero suelen ser completamente opcionales. Y la MT Elite suele estar metida en la investigación temporal gratis. Así que vamos a esperar a ver estos bonus qué tal son, ¿vale? Y esto es básicamente el evento. A ver, yo lo veo guay, sobre todo la evolución. El spawn normalito, pero para XL, con los regionales y tal no está nada mal. Pansan en Raid. Reclutas a Tutiplenny. Bien, bien. Y a eso lo añadimos si jugáis. Y si no, os lo recomiendo igual. O sea, la semana de God Battle League, que no es una semana, es un poquito menos. Yo os recomiendo que la juguéis. Por el mero hecho de que el cuádruple de bonus estelares por victoria y de esa investigación gratuita ya te va a merecer la pena, ¿vale? Así que bueno, este es el evento de combates furiosos con la semana de la God Battle League ya anunciado. Todavía queda, es el 19 de febrero. Entre tanto, recordemos que tenemos el evento de Cutiefly Shiny, que comienza este sábado y muchas más cosas. Y por supuesto, el Raid Day de Tepilusión, que es este domingo. Así que ya hablaremos de esto en la guía y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!